Mira armando mi agencia una camiseta que te enseña Europa y además no me está aprieta. Si paso mi móvil chino por el escudo con safán visual, un audio guía me dice unas cosas para fijar. Iremos a Alemania y comeremos codillo, todos juntos con el submarino amarillo. En la Fontana de Itremi pondremos a remojo los pies y en la Torre Eiffel nos sacaremos unos selfies. Ay, Carmelo, ¿qué me estás contando? Vamos a petarlo en la Champions League. El amarillo siempre me ha sentado mejor que a ti, mejor que a ti, mejor que a ti, que a ti, que a ti, que a ti, ti. Joma te trae una nueva experiencia. Bienvenido a la camiseta del Villarreal que te enseña Europa. Porque el partido dura 90 minutos, pero tu viaje no. Joma te trae una nueva experiencia.